Los directores, líneas no escritas. Un placer saludarle, gracias por estar con nosotros en este espacio de los directores a través de la señal de C7 Jalisco. Bueno, pues hoy vamos a platicar, lo bueno sería que de comida, digo, para seguir con esta engordadera que traemos, sí de comida, pero sí también de calidad e inocuidad. Términos que estaremos ubicando en esta ocasión y yo agradezco el que nos acompañen para platicar al respecto del ingeniero Fernando Guzmán Enríquez, representante de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. En su casa. Y el ingeniero Miguel Ángel Romero, director de Global Standards, ya nos había acompañado en alguna ocasión para ubicar un poquito, bueno, empresa certificadora, hasta de una dulcería. Así es. Ya lo hemos dicho. Sí, gracias por la invitación nuevamente. Sí, sí ubiqué más o menos. Sí, claro. Bien. Bienvenidos. A ver, vamos a platicar acerca de este primer Congreso Nacional de Calidad e Inocuidad Alimenticia. ¿Qué son esos términos? A ver, vamos sentándole. Bueno, primeramente lo que te puedo comentar es que en Jalisco cada día suena más la inocuidad. El término inocuidad es que aquel y empresa o industria que manipule o procese alimentos tiene que asegurar que al ser consumidos esos alimentos no hagan daño a dicho consumidor. Entonces, esa es la parte de inocuidad. Todas las regulaciones que tienen que cumplir para poder exportar o para poder cumplir con normatividades nacionales o internacionales para evitar que haga daño al consumidor. Y calidad, pues ya es un término también ligado. Ya lo hemos tocado muchas veces la parte de calidad. Sin embargo, bueno, este Congreso, en conjunto con la Cámara de la Industria de Alimentos de Jalisco, que ahorita nos va a platicar Fernando, pues un poquito estadísticas, el por qué se hizo ese Congreso y el por qué es importante el primer Congreso Nacional. Quisimos hacerlo en Jalisco para que el empresario no se desplace a otros puntos o a otras ciudades y más bien traerles aquí a los conferencistas internacionales. Y seguramente no casual que sea en Jalisco, ¿no? Cuando estamos hablando de un estado que se encuentra en los primeros lugares en producción alimentaria, pero que además está comenzando a incursionar en ello, ¿no? En transformar ya ese producto primario que teníamos, que poco generaba, pues para que resulte más rentable para nuestros productores. Así es. Si el hecho que sea en Jalisco no es ahora sí que una casualidad, es hecho en Jalisco. Jalisco, la industria alimenticia representa el primer generador de empleos, con más de 130 mil empleos directos, tiene más de 8 mil 500 unidades económicas, entonces es muy fuerte el liderazgo de Jalisco en la producción de alimentos. En cuestión de confitería, por ejemplo, somos el primer estado productor, se produce el 50% de los dulces que se producen en el estado se hacen en Jalisco, el 10% de toda el agua embotellada se produce en Jalisco, somos líderes en la producción de berries, como decía, somos líderes en la producción de aguacate, somos el segundo estado productor, y un gran reto que está enfrentando la industria es precisamente la generación de valor agregado, ¿no? Entonces, tenemos, somos líderes en la producción primaria, pero también en esa parte de generación de valor agregado. Y ahí es donde nos ligamos directamente con la parte de calidad e inocuidad, ¿no? O sea, ya no es suficiente con que nos queden ricos los dulces, como decías, una dulcería, ya no es suficiente con que nos quede, seamos líderes productores de tequila, ahora también hay que cumplir con las diferentes normatividades, porque es parte de la misma globalización que estamos viviendo, ¿no? Los productos ya nomás, no sólo se hacen para comercializarlos en el estado o en el país, o sea, hay que pensar en las exportaciones, y cada vez son mayores los requerimientos para las empresas. Actualmente, ¿cuántas empresas ya se han metido a esto de darle valor agregado, pues al alimento que se produce en Jalisco? Aquí las empresas, otro factor que ha llevado las empresas a esta generación, por ejemplo, es todas las modificaciones a algunas cargas tributarias, por ejemplo, la generación de productos con carga, con alto contenido calórico, eso ha llevado a las empresas también a buscar estas reformulaciones, ¿no? Y buscar agregar a sus productos nuevos adulcorantes, como pudiera ser la stevia, como pudiera ser la miel de agave, por ejemplo, que ya se están entrando dentro de la formulación de los productos, ¿no? Y junto con esa parte de nuevas formulaciones, pues volvemos al tema, ¿no? Eso nos va llevando a temas de calidad, de inocuidad. A veces hablamos mucho que la industria alimenticia, defendemos mucho los productos artesanales, y para nosotros el hecho que un producto sea artesanal no tiene que estar peleado ni con la calidad, ni con la inocuidad, ¿no? O sea, aún el emprendedor que está iniciando a generar nuevos productos, pues los puede hacer en un inicio desde su casa, en un pequeño localito, pero cumpliendo las diferentes normatividades, ¿no? Que es mucho de lo que nos enfocamos como cámara, en trabajar con las empresas, para llevarlas de la mano, darles ese acompañamiento, para que puedan cumplir esas normatividades y puedan estar en los diferentes mercados. No se pierde esa característica, perdón, justamente de artesanal, cuando ya se entra a la tecnificación, cuando ya se entra a cubrir algunos esquemas que sobre todo, bueno, en el extranjero son requerimientos, excesivos los requerimientos, yo me atrevería a decir, inclusive, bueno, excesivos para un artesano que está acostumbrado, pues a producir de manera más rústica, si cabe el término. Sí, bueno, lo que es importante es que cualquier empresa, así sea de una persona, dos personas, que manipule alimentos, o que procese, que distribuya, tiene que cumplir ya con regulaciones oficiales. Por ejemplo, la norma oficial mexicana 251, te dice que cualquiera que manipule, así sea el de los tacos de la esquina, tendrá que cumplir con las mínimas prácticas de higiene. Entonces, ya es una obligación, pero hay mucho desconocimiento todavía. Por ejemplo, bueno, la organización, la COFEPRIS, que es uno de los instituciones que regula, está apretando bastante, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ellos tienen la libertad de llegar a cualquier establecimiento, validar que se están haciendo las cosas bajo las normatividades oficiales mexicanas, y bueno, y en consecuencia, si no se cumplen, bueno, tendrán que aplicar las sanciones correspondientes. Entonces, es ese despertar, con lo que está haciendo conjuntamente con la Cámara, el que aquel micro o pequeño empresario que esté dentro del sector de alimentos, pues tiene que conocer qué sistemas debe de implementar o qué normatividades debe aplicar, porque sería muy triste que el día de mañana, pues, le empiece a ir bien y que le llegue por ahí una visita y que, bueno, finalmente tenga sanciones, ¿no? Igual, si el día de mañana tiene aspiraciones de querer exportar, pues ya está la FDA. La FDA te pone ciertas regulaciones donde prácticamente dice, ¿quieres exportar el producto? Mínimo me tienes que cumplir con esto. Y al final de cuentas, puede ser una barrera, pues, para poder competir o para poder estar presente en otra parte del mundo. Todo eso, pues, lo vamos a platicar precisamente en este congreso que estamos promocionando, porque va a haber representantes de la FDA, va a haber representantes de la COFEPRIS, va a haber representantes de organismos del sector de alimento, compartiendo información de qué es lo que se necesita cada una de las empresas cumplir para poder competir. Ya no es opcional, si quieres competir, pues, tienes que cumplir con las regulaciones. Para continuar con el, en el ramo de los dulces, bueno, ha habido casos muy sonados, ¿no? En los Estados Unidos, en los que de repente un producto que puede ser muy famoso, incluso para el consumidor en el vecino país del norte, pues, queda prohibido para su consumo. Eran aquellos chilitos, se me escapa el nombre. Sí, sí, ahí es por la regulación, bueno, el plomo, ¿no? Vamos, pues, al final de cuentas, cada país tiene ciertas regulaciones, dentro de México se cumple, pero si quieres exportar, pues, hay que adecuar o alinearnos a las regulaciones de ellos. Entonces, al final de cuentas, se dice, si quieres estar presente en Estados Unidos, pues, cumple mis regulaciones. Claro. Entonces, de alguna forma, es ese tipo de empresas que quieren estar presentes, pues, no les queda otra más que cumplir con las de México, adicional con el país que quiera exportar, ¿no? Exactamente. Y luego eran otros, las ollitas, que es la misma característica del plomo, ¿no? Material de barro. Hay ciertos materiales que ya no son permitidos, ¿no? Hablamos ahorita del barro, hablamos, hay un caso también de las cajetas, a lo mejor, que comemos acá rumbo a Ciudad Guzmán, que son las cajitas de madera, pues, nada, ningún alimento puede estar en contacto con madera, ¿no? Entonces, ahí que se trabaja con estas empresas, pues, viendo nuevas alternativas de materiales, simulando a veces la cajita de madera, pero materiales que sean inocuos, que eviten la contaminación del mismo producto, ¿no? Entonces. Y ahí también luego le entran a la educación del consumidor, porque seguramente habrá más de uno que diga, es más, a mí si se me vino a la mente, lo confieso, ya no van a ser de madera, pues, es lo que le da el sabor, ¿no? Es el chiste de morder la palita de madera. Sí, ¿no? Que sirve de cuchara, la propia tapa, que está en contacto con no sé cuántos. Así es. Tan solo a la intemperie. Entonces, sí, existen muchas situaciones dentro de la industria, ¿no? Muchos mitos, ¿no? O sea, hablamos desde la preparación de alimentos, ¿no? A veces hasta un ceviche, ¿no? Así es. Que nos gusta comernos lo crudo, porque si lo cocemos el pescado, ya nos va a saber diferente, ¿no? Entonces, pues, sabemos el riesgo que representa el consumir alimentos crudos, ¿no? Con mayor razón, este, pescados y mariscos, ¿no? O la leche, nos gustan los quesos artesanales, decimos, o los quesos que nos traen de tapalpa, de mazamitla, o del rancho, como decimos muchas veces, pero son productos que no están elaborados con leche pasteurizada, ¿no? Por consiguiente, hay un alto riesgo de que nos podamos enfermar, ¿no? Entonces, exacto. Sí, en las condiciones de higiene básica. Claro. Los microbios, la leche es un típico, la que, bueno, de alguna forma, trae una alta cantidad de microbios y, por consecuencia, bueno, tienes que entrar a un proceso para que, precisamente, evitar, por eso entra la pasteurización, ¿no? A ciertas temperaturas, controla la temperatura, controla los tiempos y, bueno, ese proceso te va a garantizar que no haga daño al consumidor, ¿no? Así es. Hace algunos meses que nos acompañaba en Miguel Ángel Romero, justo nos comentaba por parte de Global Standards que donde se tiene más avance en estos procesos de certificación es justo en la industria alimenticia. Fíjate que ha apretado más. Curiosamente, empezamos por la parte de calidad y se escuchaba calidad, etcétera, pero ahorita ya es inocuidad y la industria de alimentos está colocando una serie de barreras de que, al final de cuentas, si quieres hacer negocio contigo o como empresario, lo primero que se muestran tus credenciales de inocuidad, que estás trabajando bajo un ambiente controlado, bajo un ambiente inocuo y, sobre todo, que evites que pueda haber en un futuro alguna contaminación o que puedas pegarle al consumidor. ¿Por qué? Porque los llamados recalls, no sé si, o los retiros de producto que de repente dicen, oye, este, se contaminó o salió producto contaminado o tiene ciertos alérgenos, etcétera, pues cuesta mucho dinero, ¿no? Cuesta mucho dinero, hay que retirar todo el producto de todo el mercado y, bueno, y eso te puede llevar a, inclusive, a fatalidades, ¿no? Entonces, sí ha apretado bastante la industria de alimentos y lo hemos sentido más en Jalisco por ser, o estar entre los primeros productores de alimentos. Continuamente, estas certificaciones de inocuidad, pues es una de muchas que les piden, ¿no? Claro. Al final de cuentas, el empresario que entra a este tipo de negocio, pues no se le acaba, en un buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Entre tantas certificaciones y entre tantas revisiones. Nos permiten una pausa. Sí, claro. Y continuamos platicando, así que no se vaya. Continuamos con usted, continuamos platicando de calidad e inocuidad en los alimentos y platicamos con el ingeniero Fernando Guzmán Enríquez, representante de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, y el ingeniero Miguel Ángel Romero, director de Global Standards. A ver, en la pausa comentábamos un poquito acerca de las resistencias que de hecho se dan, ¿no? Siempre nos resistimos a cualquier tipo de cambio. En el caso de la industria alimenticia, ¿cuál ha sido el proceso que se ha llevado para aceptar, pues las nuevas reglas del juego, que al final de cuentas, pues son las adecuadas, ¿no? Claro. Sí, nos ha costado trabajo, sobre todo con sectores tradicionales, hablábamos de la panificación, por ejemplo, hablábamos de la sección de masa y tortilla, las tortillerías, que normalmente son negocios familiares, a veces que cuando llegamos a quererles ayudar, a decir, oye, esto hay que hacerlo de esta manera, nos encontramos con respuestas con, así lo hemos hecho todo el tiempo y nunca ha pasado nada, ¿no? Es una respuesta común que podemos encontrar. Entonces, sin embargo, cada vez los controles son mayor, como decíamos, Secretaría de Salud es quien regula el cumplimiento de la norma dos cincuenta y uno, y puede llegar en cualquier momento y tocarnos la puerta y el hecho, como dicen, que desconozcamos, la norma no nos exime de responsabilidad, ¿no? El momento que llega la Secretaría de Salud nos dice, oye, no puedes tener tablas de madera, tu personal tiene que traer camisa de manga completa, no puedes andar con resaques sin una manga, mejor tienes que traer un mandil para cubrir, tienes que traer una cofia para cubrir el cabello, ahí nos cuesta mucho trabajo, nos ha costado trabajo sensibilizar a la gente y sobre todo porque a veces llega el, mientras está el patrón, pues me la pongo, se da la vuelta el patrón y me la quito, eso es una práctica muy común, ¿por qué? Porque no estamos conscientes todavía, no nos hemos sensibilizado de que realmente representa un riesgo, ¿no? A veces creemos es porque el patrón tiene ganas de molestarme, entonces me lo está pidiendo. Ingeniero, perdón, pues ahora nos están entonces rompiendo un mito porque a nosotros nos decían que la clave del virote salado tan famoso de Guadalajara pues estaba en la forma de hacer la masa, ¿no? Sí, exactamente, el toque final. No, el toque. Era una falacia. Es una falacia definitivamente y aprovecho para comentarte que hemos, se ha pensado, por ejemplo, buscar la denominación de origen del virote salado, porque sí, como dices, solamente aquí en la zona metropolitana se puede elaborar, ¿verdad? Pero ya, ya averiguamos y no, no es eso, hay otros factores, este. Sí, dicen que desde el clima, la altura. La altura, la altitud, la humedad, todo ese tipo de factores es lo que no permite, se han llevado a los panaderos, a otras ciudades, con las mismas harinas, los mismos ingredientes. No. Y no más no funciona. Y no sale. Sin embargo, por ejemplo, ya hay empresas que que están trabajando en la parte de exportación del virote salado, ¿no? A través de, volvemos a lo mismo, que han ido tecnificados sus procesos, y ya se maneja de alguna manera precocido, congelado, y en base al cumplimiento de las normatividades, este, ya están exportando el producto, ¿no? ¿Y así ya sale bien allá? Cuando. Ya sale así, ya sale bien la masa, y al momento que lo meten ya al horno, al último toque, el virote salado, ya hay quien lo está haciendo, realmente. Curiosamente, fíjate que cuando auditamos, micro, el mayor número de, en las conclusiones que sacamos, o de tareas que les dejamos, es por hábitos. Les cuesta mucho trabajo al personal la higiene. Sobre todo te dicen las normatividades que antes de manipular un alimento tienes que lavarte tus manos, o tienes que tener tus uñas cortadas, o las damas que sin maquillaje, porque pueden sudar y puede, o sin aretes, porque después le agregas valor, ¿no? Se te cae un arete. Se te cae un arete. Se te cae un arete. Salve el premio. Y eso es lo que más, más se batalla. Sí. En el cumplimiento de esa parte, es donde las empresas normalmente tienen que estar continuamente vigilando, rotando personal, por cuestiones de darle cumplimiento a la normatividad, pero es por resistencia. Hemos venido haciéndolo así durante muchos años, y de repente queremos cumplir con las normatividades, y dicen, bueno, pues, tenemos que estar trabajando, es lo que más cuesta trabajo. Del ramo alimenticio, que es tan amplio y tan variado, ¿todo se puede certificar? ¿Todo puede o debe pasar por estos procesos ya de calidad e inocuidad? Sí, mira, a nivel internacional ya establecieron categorías, son 13 categorías, y bueno, desde que siembras hasta que está en la mesa. Es decir, todas las categorías, es decir, desde que cosecho, desde que, bueno, finalmente proceso, empaco, comercializo, hago la distribución y llega a la mesa, ya está todo regulado. Así es de que, en estricto teoría, nadie se salva. Y la norma oficial mexicana, la 251 que mencionaba Fernando, pues es una copia de la norma internacional que estableció la FDA. Al final de cuentas, esa normatividad, lo que te dice es, cualquiera que manipule alimentos, que distribuya, o que venda, o que comercialice, pues. Entonces, en teoría debería aplicar a todos. Todavía no logramos que llegue a todos. ¿Quiénes son los que están ahorita entrando? Los que procesan alimentos. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de tocarle la puerta a alguien y decirle, pues te quiero vender. Y lo primero que les dicen es, pues, otra vez, tu credencial cuál es, ¿no? Tal vez ya los pequeños micro empresas, o aquel que está haciendo una comercialización de alimento, todavía no ha llegado hasta ahí, pero no quiere decir que los exima de cumplir esa normatividad. Exacto. ¿Cuál de las subramas, no sé si cabe el término de ingeniero, es en la que existe más interés por avanzar en esta materia, porque pues traen el gusanito de comenzar a exportar, por ejemplo? La sección de confitería, esa es nuestra estrella de alguna manera en este tema, ¿no? Porque es una de las secciones con mayor potencial exportador, esa es una realidad, ¿no? Que ya un alto porcentaje de las empresas en el estado ya están trabajando en este tema, ¿no? Otra cosa que me gustaría comentar es, a veces tenemos la idea de que las certificaciones nomás es para las empresas grandotas, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente, o sea, una empresa micro con ocho o nueve trabajadores, pues sujeta también a una certificación, ¿no? Además del cumplimiento de las normatividades oficiales mexicanas, ese es sujeta a u viable para que se pueda certificar, ¿no? Y antes igual a veces también veíamos una certificación como un plus o nada más para tener una plaquita para presumirla con los amigos, ¿no? Y ahora, como dice Miguel, se ha convertido en una estrategia de una herramienta de venta, ¿no? Sí. Porque si algo le tenemos que agradecer a las grandes cadenas de autoservicio que han llegado a nuestro país, es que continuamente están exigiendo, supervisando, auditando a sus empresas, a sus proveedores, que cumplan con estos estándares, ¿no? Entonces, las empresas sí, de alguna manera, si quieren seguir en el mercado, si quieren seguir en el juego, pues tienen que buscar estas certificaciones, ¿no? Si no, llegará otra que seguramente sí cumple con ellas, ¿no? Pero pues hay un micronegocio ahí familiar que vendo en el barrio, ¿qué beneficios me traería, por ejemplo, la certificación? Bueno, de hecho, es como, la principal parte es que no te caiga a Cofepris. No. O sea, si te caes, estás preparado. Estar preparado. Y finalmente, pues, es el cumplimiento a lo que debemos de cumplir como normatividad. Y la otra ventaja, principalmente, es el abrirte mercado. Te lo digo, grandes supermercados que nosotros tenemos relación con ellos, que sabemos que mandan a auditar a sus proveedores. Hay empresas o micros de cinco personas, que es la mamá, los hijos, y empezaron en su casa, en una habitación. De hecho, tenemos, compartimos, la otra vez fuimos a certificar una empresa que Fernando, en la cámara, nos invitó, y es una casa, pero la casa se convirtió en una empresa. O sea, como que la habitación, digo, esta es para dormir y las demás son para empacar, para producir. Y bueno, ya le están vendiendo a supermercados muy grandes, ¿no? De marcas muy importantes y ya son volúmenes muy interesantes. ¿Qué les abre las puertas? Pues, el cumplir las reglas, el cumplir los requerimientos que les solicitan, ¿no? Es ver más allá, es tener esa visión de decir, bueno, no me quiero quedar nada más con mi entorno, es decir, del vivir del día con día. Claro. Si no quiero crecer, bueno, entonces hay que entrarle a este tipo de certificaciones. En la cámara continuamente llegan micros empresarios queriendo abrir un negocio y son dos personas, una persona, la familia, etcétera, y es válido. Bueno, otra parte importante es que todo ese tipo de empresa, la cámara está haciendo un gran esfuerzo por bajar recursos. El INADEM es, a nivel federal, otorga recursos. Y bueno, es acercarse a la cámara. Es decir, bueno, está apoyando a veces el 30, el 40, el 50% de los costos, los ofrece, y obviamente, claro, con un firme compromiso de que, pues, tienen que lograr su objetivo final. Entonces, de alguna forma, creo que esto se ha abierto para seguir creciendo y para seguir exportando, y está al alcance de todos. Aquel que quiera, creo que lo puede hacer y acercarse a la cámara otra vez. Y buscar siempre estar innovando, ¿no? Sí. Sobre todo, yo hace, bueno, ya bastantes años, decía, bueno, porque si mamá hace pozole tan rico, no lo podemos vender a Estados Unidos. Y luego resultó que hace 10, hace 10 años aproximadamente, pues, ya me tocó ver que más bien nos lo traían de allá para acá, pozole, menudo, enlatado, y aparte, riquísimo. Sí. Nos pusieron, nos tuvieron que poner la muestra al revés, en vez de nosotros adelantarnos. Sí, hay muchas empresas, yo platicaba con Fernando, el otro me decía, oye, ¿sabías que tal empresa manda contenedores de helados o de paletas? Y dice, ¿cómo? Desde aquí, sí, contenedores, contenedores, o sea, cualquier producto. A Europa. A Europa. ¿Por qué? Porque son paletas elaboradas con fruta fresca. Entonces, lo que allá es difícil para ellos encontrar esa fruta. Claro. Y aquí la tenemos, pues, es parte de ese valor agregado, ¿no? Porque para ellos es exótico, ¿verdad? Exactamente. Nuestras frutas que tanto tenemos. Así es. Y hay una empresa que ya está llevando paletas. Hay una empresa que ya está llevando paletas, que manda contenedores, ¿verdad? O sea, en sus cámaras de congelación llega el producto allá y allá se comercializa, ¿no? No, pues, tenemos que platicar de otras tantas que sean descaracterísticas, ¿no? ¿Les parece? Exactamente. Después de la pausa. Sí, me parece bien. Regresamos entonces, no se vayan. Soy empresario del sector alimentos y de las tecnologías de la información. Tengo un equipo de vendedores que todo el día está haciendo llamadas a diferentes puntos del país. Yo, al recibir mi recibo telefónico, he visto una disminución. Veo un México que está avanzando, que con estas nuevas reformas vienen tiempos mejores. Desde el primero de enero de 2015 se suspendió el pago de larga distancia nacional. PRI, trabajando por lo que más quieres. Con tu voto, esto puede ser realidad. Listo, papá, ¿ya ves? Con el vale de atención médica ya no tuviste que esperar. Ya tengo chamba. Les di mi vale de primer empleo y ni lo dudaron. Ahora sí vamos a aprender inglés y computación en todos los niveles. Ya ves, con tu beca no tienes que dejar la escuela para trabajar. Las cuatro propuestas son muy buenas. Ojalá las cumplan. Vamos a trabajar para cumplir todas las propuestas como cumplimos las que hicimos en el 2012. Ayúdanos con tu voto. El Partido Verde sí cumple. Cada tres años lo mismo. Los candidatos te cortejan, te proponen, te juran lo que sea con tal de obtener su voto. Pero cuando llegan al poder se olvidan de ti y de sus promesas. Yo soy diferente. En Zapopan soy la única opción con experiencia en la generación de empleo. No voy a tolerar la delincuencia y defenderé la vida porque comparto tus valores. Soy Guillermo Martínez Mora y lo mío, lo mío es trabajar, no prometer. Claro que podemos. Soy Ricardo Villanueva y quiero decirte cómo vamos a resolver tu seguridad y la de tu familia. Uno, vamos a instalar la red de cámaras de vigilancia más grande del país. Dos, arreglaremos todas las lámparas de nuestras calles para que estén encendidas. Tres, más módulos de seguridad funcionando en las colonias. Y cuatro, equiparemos todas las patrullas con cámaras para monitorear su trabajo. Llegó la hora de recuperar tu tranquilidad con inteligencia, tecnología y trabajando en equipo. Ricardo Villanueva, presidente Coalición PRI Verde. Soy Beatriz García de la Cadena. Querer a Guadalajara la adoro. Llevo 30 años recorriéndola. Sé de tus necesidades y cómo resolverlas. Te propongo un gobierno entre la gente. Que vaya a tu casa, te toque la puerta, se ponga tus órdenes y te dé soluciones en caliente. Para lograrlo, me sobra carácter y corazón. Vota por Beatriz García de la Cadena, presidenta de Guadalajara. Guadalajara es una ciudad forjada por la determinación de su gente. De gente con carácter para construir, crear, dirigir, transformar. Es la gente y su capacidad para lograr cosas extraordinarias lo que le da vida a la ciudad. Si los ciudadanos hacen su parte, nosotros haremos lo que nos toca. Vamos a regresarle la paz y la tranquilidad a Guadalajara. Para gobernar bien, se necesita carácter. Enrique Alfaro, buen gobierno, Guadalajara, movimiento ciudadano. Los directores, líneas no escritas. Muchas gracias por continuar con nosotros. La verdad es que todo lo que grabaron en el corte, repítanlo, jóvenes, porque estén calentísimos. Ya se me olvidó todo lo que íbamos a platicar. Estaba interesante. A ver, decíamos, otro tipo de casos así de éxito, de pequeños negocios del ramo alimenticio, pues que se han certificado o están en proceso B. Hablamos, por ejemplo, hay una empresa que produce lo que son las almíbares de los raspados que están aquí en el Parque Morelos, que realmente es una empresa que ha tenido un crecimiento muy importante, decíamos, dentro de las fortalezas que tenemos en el Estado, es que tenemos mucha producción de frutas. Tenemos prácticamente, tenemos todos los climas y tenemos todas esas frutas que pueden ser. Entonces, el darle ese valor agregado a esa fruta, el convertirla en una almíba, el convertirla en una mermelada, pues lógicamente les facilita abrir nuevos mercados y poder exportarlos más fácilmente que como fruta fresca. Entonces, el caso de esta empresa, es una empresa que está trabajando ahorita en vías de certificarse, con apoyo dentro de la Cámara, dentro de los diferentes servicios que tenemos, como es un laboratorio acreditado, que les hace los exámenes microbiológicos, físico-químicos, tenemos un área de inocuidad que les da el acompañamiento a esas empresas también para la capacitación, consultoría, o sea, los llevamos de la mano de alguna manera hacia la certificación. Entonces, así nos hemos encontrado a estas empresas, por ejemplo, de los almíbares. Tenemos una empresa acá de la región de Talpa, por ejemplo, que hay mucha producción de dulce de guayaba. Y ahí, si han tenido la oportunidad de estar por ahí, pues vemos que puerta tras puerta hay negocios que hacen rollo de guayaba, ¿no? Sí, claro. Y al momento que les hablamos, oye, las buenas prácticas, ¿por qué no cambias esto? La mayoría de las veces nos dicen, no, es que yo aquí les vendo, van por un mercado de precio, a lo mejor que dicen, yo le vendo aquí. Cuando es el día de la peregrinación de la Virgen, véndenlo de todo el año, ¿no? Exacto. Pero, sin embargo, hay una empresa que dijo, bueno, yo sí le entro, yo sí le entro al reto, yo sí me certifico, yo sí me capacito, y es una empresa que ya está exportando, o sea, él ya no, su mercado ya no es vender los rollos de guayaba ahí con los peregrinos, sino su mercado ya es, sacó una presentación de productos de a dólar, y es una empresa que ya lo está exportando, ¿no? Con éxito. Entonces, esa visión, ese convencimiento de algunos empresarios, es el que los distingue, ¿no? De alguna manera para poder salir. Claro. Productos, por ejemplo, como las tizanas, también frutas deshidratadas. Exactamente. También hay un par de empresas fuertes en el estado. Yo pensé que esas nos las traían de otras partes. No, de alguna manera son 100% zapatillas, son de Jalisco, son productos de Jalisco. Cuando hablamos de exportaciones, muchas veces pensamos en los productos que vamos al mercado de la nostalgia, ¿no? O sea, pensamos en los productos que ya conocen los paisanos que andan por allá, las salsas. Los dulces típicos, los dulces de coco, los borrachitos, todo ese tipo de cosas. Pero hay un nuevo grupo de alimentos que ha cobrado fuerza, que le llamamos nosotros el mercado gourmet, que son los aceites de aguacate, que es la miel de agave, los productos a base de chía. La chía aquí en México estamos acostumbradas a comerla nada más en el agua de limón. Exacto. No le encontramos otra aplicación y sin embargo, en base a estudios que se han realizado, pues es rica en muchos omegas, en antioxidantes, tiene muchas propiedades que en otros países sí le están dando esa aplicación, ¿no? Entonces, todo ese tipo de productos van a un segmento distinto, diferenciado. Ya no nomás buscamos a los mexicanos que andan por allá, sino el europeo, el asiático, ha tenido gran aceptación de estos productos, ¿no? Me comentaban de una empresa de Cuquío, que apenas está iniciando justo con el tema de la chía, produjeron bastante y ahora resulta que ya, como tal, la chía está muy sacrificada en el precio en estos momentos. Así es. Ellos dijeron que vamos a hacer con todas nuestras existencias y la transformaron en aceite, un aceite de chía, que pues ahora va a ser algo como un producto alternativo, ¿no? Claro. Una medicina alternativa por todas las bondades que tiene. Se ha convertido en una materia prima, por así decirlo. Sí, es correcto. El aceite de aguacate. Acabamos de certificar una empresa por aquí, por Colima. Ajá. Es increíble lo que está exportando y ya tiene pedidos por anticipado y todo. Y bueno, finalmente le pegaron pues también a eso, ¿no? Aceite de aguacate, como decía Fernando, está exportándose de una manera muy importante. Ajá. Entonces, creo que es un buen reto para innovar, acabas de decir, para pensar en qué podemos mandar al otro lado del charco, como decimos, porque al final de cuentas, en clima, en variedad de frutas y todo, Jalisco o la región de nosotros es muy importante, muy fuerte. Exacto. Pero nada, para salir de la duda, ¿y el aceite de aguacate como para qué? Normal, lo usas para cocinar. Es normal, te puede, se te sustituye a cualquier aceite de cártamo o cualquier aceite que usa la ama de casa. Ah, bien. Sí, sí, sí. Pero con un menor contenido de grasas trans, que son las que nos hacen daño de alguna manera, ¿no? Exactamente. Esa es la bondad que tiene el producto, ¿verdad? Sí, tú sabes que hoy lo saludable es lo que está atrayendo mucho y sobre todo a esos, a los europeos. Los europeos son los que tienen las regulaciones todavía más estrictas que pudiéramos decir que hacia Estados Unidos, ¿eh? A veces nos confundimos y me dicen, es que Estados Unidos es estricto, la parte europea es todavía más y busca con el afán de ver cosas más saludables. Desde reglas que te ponen el etiquetado, tú me mandas un producto y quiero que me digas qué contiene el producto, o sea, no, no me engañes. O sea, quiero que me digas qué contiene y al final de cuentas porque en Europa y esos países tienen amplia cultura de leer, de leer. Aquí nosotros vamos al súper, digo, nos mandan al súper y nosotros elegimos vamos, ¿no? No, vamos de buena voluntad. Pero no sabemos, no sabemos interpretar las etiquetas y al final de cuentas es algo que vamos a aprender y esa exigencia de aquel que ya sabe interpretar, pues se exige a través de comprar aquello que realmente siente que es saludable. Bueno, y si tenemos que aprender ahora también como consumidores para todos nuestros televidentes y radioescuchas, ¿en qué nos tenemos que fijar? Digo, ya si queremos consumir un producto alimenticio que cubra con todos estos esquemas, hay que checar ¿qué? Aquí la parte de etiquetado desde hace tres, cuatro años, es obligatorio que todos los alimentos cuenten con una tabla nutrimental. Eso fue una buena medida de alguna manera, el problema es que no nos han enseñado a interpretar esas tablas nutrimentales, como bien dices, ¿no? Entonces, si acaso nos vamos y revisamos lo que son calorías nada más y con eso ya decimos, ah, son muchas o poquitas y decido comprarlo, ¿no? Sí. Que es el, por cierto, porcentaje que las revisan, ¿no? Pero es importante revisar también la parte de grasas, por ejemplo, que contienen, hablamos que hay grasas buenas y grasas malas, las grasas de origen vegetal, las grasas de origen animal, entonces ese tipo de grasas que aparecen a veces como grasas trans, es uno de los puntos a revisar. La parte de sodio, por ejemplo, que puede contener también un alto contenido de sodio, tampoco es bueno para la salud, para los hipertensos, sobre todo, la parte de revisar si contiene ciertas trazas de algunos alérgenos, por ejemplo, hay personas a veces decimos somos intolerantes a ciertos alimentos, la realidad es que puede ser que seamos alérgicos realmente a esos ingredientes, ¿no? Entonces, son algunos de los factores que hay que aprender a interpretar, ¿no? Y ahí es donde dentro de cámara, dentro del área de capacitación, por ejemplo, se trabaja mucho en esa parte, ¿no? En la capacitación, por un lado, al empresario para que cumpla, pero también se empieza a trabajar mucho con la parte de emprendedores para que aprendan desde la formulación de sus productos y la interpretación de esas mismas, de esas mismas tablas nutrimentales, ¿no? ¿Y cómo corroboro que esté certificada? ¿Con qué lo identifico? Normalmente la certificación te permite hacer una serie de publicidad como empresa y tiene ciertos sellos. Inclusive, por ejemplo, digo, una de las certificaciones es inocuidad, pero por ejemplo, un kosher, la comunidad judía, ellos ponen el sello, el producto. Y ellos directamente van a un centro comercial o van a adquirir algo y lo primero que buscan es producto que tenga su sello. Así es. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para ellos ya es algo certificado. Entonces, hay un uso de sellos donde tú te puedes enterar, tú puedes ver un empaque, puedes ver, bueno, leer si está certificado o no y qué otras certificaciones tiene, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aquel producto, por lo que digo, en Europa se acostuma mucho a leer. Dijas y dicen, este sí, este no, y empiezas a hacer a un lado aquellos que consideras que no tiene un respaldo. Exacto. Un respaldo adecuado. ¿Algún taquero le ha querido entrar a este tema? Hasta ahorita no me ha tocado a mí. Bueno, por ahí yo ya tuve el acercamiento, hay una asociación de taqueros. ¿Ah, sí? Con la intención de crear una especie de distintivo, de alguna manera, para los puestos de tacos, ¿no? Que dentro de los ejercicios que hacemos a veces dentro de los temas de capacitación, nos ponemos a hacer un análisis de por qué realmente nos pueden hacer daños los tacos que comemos en la calle, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver, bueno, desde por qué el taquero compra una tabla con un hoyo al centro, ¿verdad? Pues resulta de que originalmente no era así, ¿verdad? No lo trae. Ya, ¿dónde fue quedando? Tacos de acerrín. Exactamente. ¿Dónde fue quedando esa madera, no? Es uno de los factores, ¿no? Exacto. El tema de las salsas, cuánto tiempo puede durar una salsa expuesta ahí a temperatura ambiente, independientemente de que si la carne la mantiene refrigerada o está a temperatura, o sea, todo ese tipo de factores se ha hecho un análisis para ver por qué realmente existe el proyecto con esta asociación de taqueros para crear este distintivo de alguna manera, ¿no? Si lo están analizando ya entonces, ¿cuáles serían las características del buen taco? Del buen taco, para empezar, pues decíamos, no puede haber una tabla de madera, para empezar por ahí, ¿no? La persona que está el taquero, pues no tendría que tener contacto en ningún momento dado con los alimentos, con el dinero, este, tendría que traer una protección en su cabello para evitar que pueda caer un cabello sobre el alimento, las salsas tendrían que mantenerse de alguna manera en una cama de hielo, por así decirlo, que se mantenga a cierta temperatura, a veces nos es muy fácil y son hábitos que también que tenemos en nuestra casa, ¿no? O sea, va quedando poca salsa y vamos rellenando y vamos rellenando, ¿no? Entonces, un alimento en teoría no puede estar más de cuatro horas a temperatura ambiente, entonces, por eso en los restaurantes igual se recomienda que se pongan porciones pequeñas de salsas, ¿no? Se levanta el comensal y se cambia esa salsa, se desecha, prácticamente, ¿no? No, nos meten gol, no la regresan. En teoría no. En teoría no. Ya que tenga su barra fría, ¿verdad? Así es, tendría que estar en su barra fría, tendría que mantenerse tapado, ¿no? Toda esa parte. El tipo de la carne que decíamos, pues, siempre refrigerada, no puede estar a temperatura ambiente más de cierto tiempo, ¿no? Independientemente de que, pues, depende, no es lo mismo que esté el puesto de tacos debajo de un árbol, que esté en un baldío, pues, ya hizo un cuestiones que habría que cuidar. Importante que haya una estación de lavado de manos, ¿no? También para que el comensal, porque a veces yo le digo, bueno, aunque el taquero cumpla con todas estas especificaciones. Si llega. Si yo vengo de la calle, si no me acabo de bajar del camión. Exactamente, entonces, a lo mejor ahí no fue culpa del taquero, ¿no? Exacto. A lo mejor allá fue nosotros mismos que estamos contaminando el alimento. Bueno, nada más por mencionar otros casos, pues, el que rostiza pollos o el que nos vende pescados arandeados, pero el que está al paso de la 380, ya olvídense, ¿no? Exactamente. Bueno, continuamos platicando. ¿Y el congreso? Y vamos a platicar de la pausa, que regresando de la pausa lo hacemos. No se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Bueno, pues, hoy platicamos de calidad e inocuidad en los alimentos y, y bueno, precisamente en esta materia habrá un congreso en Jalisco, ya lo mencionábamos al arranque de este espacio, por la importancia que representa nuestra entidad en producción de alimentos y en variedad de estos. A ver, vamos entrando en materia, en el congreso, platíquenos. Mira, el objetivo principal del congreso, lo que se pretende es compartir conocimiento. Sabemos que hay una gran cantidad de empresas, pequeñas, medianas, de todo tamaño, en el sector de alimentos. Entonces, lo que decidimos fue contactar precisamente a instituciones, como te comentaba la FDA, que nos venga y nos platique, si una empresa quiere exportar, ¿cuáles son las reglas del juego? Asimismo, tenemos dentro del rol de este congreso, talleres para enseñar a la microempresa a que dé cumplimiento a esas normatividades, desde lo más básico. Entonces, vamos a tener una serie de talleres. Va a venir, por ejemplo, también gente de COFEPRIS. Ellos están dando un congreso en Acapulco. De hecho, Fernando se va el fin de semana. Pero lo que hicimos es que lo traigan acá, porque muchas empresas no pueden ir allí. Claro. Entonces, que vengan y que nos hablen precisamente del etiquetado, que está ahorita cambiando esa regulación y ya COFEPRIS ya metió ciertos puntos al etiquetado. Que vengan y nos platiquen de ello. Hay ciertos organismos internacionales también, van a venir de Estados Unidos y van a venir de Holanda a platicarnos qué es lo que ellos esperan si el día de mañana nuestro alimento quiere estar presente en esos países. Entonces, va a ser muy interesante porque al final de cuentas, pues hasta de networking, ¿no? De hacer negocios ahí. Es decir, bueno, si yo quiero venderle a esta compañía, bueno, ¿qué necesito? Si yo quiero estar en Estados Unidos, ¿qué necesito? FDA. Entonces, de alguna forma, son dos días, prácticamente jueves y viernes, aunque previo, pues solamente está abierto el Congreso para talleres. Y ya las conferencias serían jueves 12 y viernes 13. Y al final de cuentas, pues ahí hay alrededor de 10 ponencias muy importantes, tanto nacionales e internacionales, ponentes, y vamos a traer algunos casos de éxito de empresas mexicanas, donde nos van a platicar qué hicieron y cómo le hicieron, sus estrategias. Exacto. Para poder estar presentes a nivel nacional e internacional. Solamente socios de la Cámara de la Industria Alimenticia. No, no, es un evento que está abierto a empresas de Jalisco y empresas a nivel nacional, ¿no? Se pretende que sea, no existe un evento magno como tal en nuestro país, entonces es la importancia que le queremos dar a este evento, ¿no? Está abierto prácticamente a cualquier empresa, cualquier profesionista que tenga que ver con la industria, que pueda asistir a este evento, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Se piensa, se contempla una asistencia entre doscientos cincuenta y trescientas personas, más o menos, pues es el primera, la primera emisión que se hace del evento. El primer congreso en esta materia a nivel nacional. Así es. Sí. Llevamos un año y medio planeándolo. A ver, lo que pasa es que el tipo de expositores o los ponentes que son internacionales, pues traen una gente muy ocupada. La idea es que vengan y nos platiquen, pero la idea es que se quede ese congreso año con año, que se sea parte de la cámara y que se diga y la gente ya lo espere año con año. Es traerles lo mejor que hay en los grandes congresos y que nos vengan para que no se desplace a otro país ese empresario que vengan aquí y nos lo platiquen. Es interesante, interesante entonces. Y mencionaba, ¿habrá talleres trabajantes? Sí, sí, talleres relacionados por ejemplo, microbiología, normatividades, por ejemplo, inclusive laboratorios bajo la normatividad 17-025, que a veces ellos quieren cumplir, bueno, ahí se les va a decir. Aquellas empresas que quieren hacer un sistema, se les va a decir cómo se puede hacer un sistema. Aquellos que son micros, cuando menos, ¿qué deben de hacer para cumplir las buenas prácticas de manufactura? ¿Qué tipos de sistemas hay? Dependiendo del país, porque cada país dice, yo, esta es mi regulación, yo quiero un sistema de este tipo. Entonces, ahí es como el taller, ¿hacia dónde te gustaría exportar? No, pues que yo estoy tocando las puertas a Estados Unidos. Te conviene que te certifiques en esto. Oye, no, que yo voy a Europa, pues te conviene que apliques a este sistema. Yo estoy en México, bueno, pues preocúpate por las buenas prácticas porque es la norma oficial mexicana, ¿no? La 251. Entonces, es tratar de enfocarlos y esperamos, bueno, que en este taller, alrededor de 10, 12 talleres, que elijan el que ellos crean que es más conveniente de acuerdo a sus necesidades. ¿Cuándo y dónde este primer congreso? Va a ser en el Hotel Río, bueno, es 12 y 13 las conferencias, pero un día previo, pues es simplemente los talleres, ¿no? Entonces, vamos pensando que inicia desde el 11 para la micro y pequeña empresa simplemente para hacer talleres. Exacto. Estar presentes y ya conferencias 12 y 13 de noviembre. De noviembre. De noviembre. Hay tiempo entonces. Hay tiempo, lo estamos siendo con tiempo, al final de cuentas, a partir del primero de junio, corre toda la difusión, toda la publicidad que estamos haciendo y, bueno, la intención es que van a tener una página dedicada para que vean todo lo que vamos a ofrecer en ese congreso. Por lo pronto, pues, podemos dar información tanto en Global Standard como en la Cámara de la Industria de Alimentos. Pues si ya sembramos inquietudes en algunos de nuestros televidentes, ¿a dónde comunicarse? Perdón, en ambos casos. Global Standard, el teléfono es 3630-4546 o www.globalstd.com. Y en la Cámara, pues. Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, el teléfono es 3810-4178 y la página www.ciaj.org.mx. Ahí estamos a sus órdenes. Para quienes nos ven en diferentes puntos de nuestra entidad, pues aprovechen y hagan contacto. Además, ese primer contacto con la Cámara, ¿no? Que también es muy necesario. Sí, es muy importante ahí que se acerque todo aquel y la persona que tiene la intención de emprender en la industria. Nosotros tenemos servicios ahora sí que en las diferentes etapas que se encuentra el proceso, ¿no? Desde el emprendedor, donde podemos apoyarles desde elaboración de un plan de negocios, desde la parte de estabilización de su producto. Decía, contamos con un laboratorio que les ayuda a hacer sus tablas nutrimentales, que les ayuda a hacer su vida de anaquel. Este, se cuenta con recursos, con apoyos por parte de gobierno estatal, federal, muchas veces, para con subsidios hasta el 50% para lo que son estos estudios, ¿no? Bien. La parte de capacitación también, donde tenemos el tema inocudal, lo tenemos desde un curso de cuatro horas de sensibilización al manejo higiénico de los alimentos, hasta programas de 24 horas de formación de auditores internos, externos, que los hemos, trabajamos en colaboración con Global Standards. Como cámara, trabajamos en alianza con muchos organismos, ¿no? Para nosotros es un honor decir que trabajamos de la mano, tenemos un convenio recién firmado con Global Standards, donde las empresas se benefician también con costos preferenciales de esas certificaciones a través de estas alianzas, ¿no? ¿Es caro ser miembro de la cámara? No, no es caro. Nuestras cuotas van de acuerdo a los, al tamaño de la empresa, del número de trabajadores, pero estamos hablando de una cuota de tres mil pesos anuales para la empresa que tiene, una microempresa que tiene hasta diez trabajadores. Exacto. Y a través de esto, perdón, dentro de los beneficios está muchas veces la parte, una vez que el producto esté listo para salir al mercado, pues los llevamos a ferias tanto nacionales como internacionales, como es Expo Antat, ahora que viene Confitexpo, Mexipan, donde las empresas a veces van sin pagar un solo peso, a través de pabellones que coordinamos como cámaras. Exacto. Sí, lo que te decía, el convenio que acabamos de firmar con cámara, bueno, que ya es una renovación, que ya tenemos el convenio, si una empresa se quiere certificar, con el puro descuento que tenemos por convenio, por ser empresa afiliada, pues paga lo que es, recupera sus tres mil. Recupera tres mil y mucho más, ¿no? O sea, entonces creo que sí se deberían de acercar a la cámara porque tiene bastantes apoyos que a veces no se conocen. A ambos, muchas gracias por acompañarnos en los directores. No, pues muchas gracias. Muy amables. Por la invitación. Y estaremos, por supuesto, al pendiente, seguramente ya habrá oportunidad de platicar mucho más en próximas fechas, ya más cercanas al Congreso. Pues nos vamos, gracias a usted por favor de su compañía. Quédese en la señal de C7 Jalisco. Los directores. Líneas no escritas.